Y si teníamos alguna duda, nos confirma que todo esto es un fraude. Su comparecencia ha demostrado que entre los separatistas y Sánchez hay un acuerdo. Un acuerdo con una puesta en escena que pretende engañar a los españoles. Las enmiendas a la totalidad presentadas por los separatistas no son más que parte de una trama con ese anuncio de una mesa paralela de partidos políticos al margen de la Constitución. En definitiva, un apaño entre los socios de Sánchez y Sánchez. En definitiva, una mesa de la vergüenza, una mesa inaceptable para la democracia. Y es por eso, comprobando, incrédulos, de lo que ha dicho Calvo, que parece que va adelante, que parece que quieren colocar a una persona a mediar supuestamente ante un falso conflicto, quiero aprovechar desde aquí para convocar a todos los españoles. Si Sánchez no escucha en las instituciones, nos escuchará en la calle. Así que este domingo quiero convocar a todos los españoles en la Plaza Colón, a todos aquellos que defendemos la Constitución. A todos aquellos españoles que, más allá de ideologías y de siglas, quieren que España siga unida. A todos aquellos que queremos decirle a Sánchez, ya basta. Hay que frenar a Sánchez. Y si no frenamos a Sánchez en los debates parlamentarios a los que no va a asistir, habrá que frenarle también en las calles. Y Sánchez nos tendrá que acabar escuchando en las calles y en las urnas. Así que hay que crear un frente cívico frente a Sánchez. Hay que sumar ciudadanos, más allá de siglas políticas, más allá de ideologías, para decirle a Sánchez que no estamos dispuestos a vender nuestro país. No estamos dispuestos a mirar hacia otro lado.